El parque nacional de Yellowstone en Montana se ve afectado por una docena de temblores. 11 temblores acudieron el viernes cerca del parque nacional de Yellowstone según el servicio geológico de los Estados Unidos. El temblor más grande reportado en Yellowstone en Montana midió una magnitud de 3.1. Según el USGS, los enjambres de sismos pueden ser una posible señal de que el magma se mueve hacia el subsuelo de un volcán a punto de explotar. Sian Aller informa, el área ha sido afectada por 34 sismos adicionales en el último mes. Los sismos oscilaron entre 1,6 y 3,1 magnitudes y tenían aproximadamente 4.8 kilómetros de profundidad. Un enjambre de sismos no es inusual para el área de Yellowstone. Es uno de los lugares con mayor actividad sísmica en los Estados Unidos. Y se experimentan entre 700 y 3000 sismos cada año, según el sitio web del parque nacional. Los sismos tienden a ocurrir en grupos. El mayor se produjo en 1985, cuando se registraron más de 3.000 sismos en tres meses, en el lado noreste del parque. Yellowstone mide aproximadamente entre 54 y 72 kilómetros y está a tan solo 4.8 kilómetros debajo de la superficie. Los científicos piensan que el supervolcal Yellowstone no entrará en erupción pronto, al menos no en los próximos años. A pesar de ser el tema de muchas fantasías de apocalipsis, las probabilidades de que estalle son una en 730.000, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Sin embargo, en el caso probable de que el supervolcán entrara en erupción, tendría la fuerza de 1.000 bombas atómicas de Hiroshima. Causaría destrucción masiva en los Estados Unidos junto con otros fenómenos naturales devastadores, incluida la lluvia ácida. El volcán estalló por última vez hace unos 630.000 años. El enorme volcán produjo una de las explosiones más grandes conocidas en la Tierra. Arrojó más de 2.000 veces más cenizas que el monte Santa Elena, cuando entró en erupción en 1980. Y este supervolcán está causando que un área del tamaño de Chicago se infle y se desinfle en varias pulgadas durante la última década. Se observó que la cuenca del Geyser Norris, en el área terminal más antigua, más caliente y más dinámica del parque, aumentó 15 centímetros cada año entre los años 2013 y 2015, un evento inusual que dejó a los investigadores desconcertados. En un estudio reciente, los investigadores utilizaron datos de radar satelital y GPS para resolver el misterio. El equipo descubrió que la deformación del suelo fue causada por instrucciones de magma atrapadas debajo de la superficie de la cuenca. Cuando el magma llegó a la superficie, la presión empujó a las rocas hacia arriba y creó un efecto punzátil errático, según el National Geographic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!